Nuestra unidad de quemados hoy está cumpliendo cuatro años de servicio. Es una unidad de quemados diseñada para ser una de las mejores unidades de quemados del país. Tenemos la fortuna de contar con una institución como esta, en donde tenemos muchas cámaras de cuidado intensivo. Son áreas especiales en donde se extreman las medidas de seguridad para evitar la propagación de infecciones. Desde el principio de la construcción de este complejo hospitalario, se tuvo en cuenta la unidad de quemados con todas las posibilidades de dar la mejor atención posible al paciente.